Super ok Vamos Ahora quieres correr si estás de tu lado Y no hay historia Ahora tú quieres ser el que se ha llevado Toda la zona Aprende Por eso Lo que tengo yo Me lo gane yo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo Me lo gane yo Soy el que cayó Y se levantó Lo que tengo yo 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 A mi nadie millonar Yo también lo que yo tengo Si lo dejo y me mando Y me mando a la agua de cansar Porque tú lo necesitas Y me mando a destacar Porque te dejo la rica Si tengo carrito, cabrón, una casa Dinero porque lo hago Si tengo familia, gente que me apoya Lo quito porque no fallé Ahora mira tu fusil, el que tiene tu fusil Siempre será tu pelo, deshacer a tu cruz Donde me mire, donde me mando Solo que me sumes, que no te doy la luz A este triste Es lo que te soy, lo que te doy Pero gané, no soy el que cayó No se va a faltar Yo que te estoy, lo que te doy Pero gané, no soy el que cayó Vamos Ay, patule, te lo disimule Vamos a darle el gusto Tú sabes, mira Pa' que después culen You, I, 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 I Eso es lo que se comete en la calle, que ese es el dilema. Eso es lo que se comete en la calle, que ese es el dilema. Eso es lo que se comete en la calle. Eso es lo que se comete en la calle.